Resumen de noticias. Estados Unidos dona a Bolivia 200 respiradores para la lucha contra el coronavirus. Explican que se trata de equipos de última tecnología que serán repartidos a nivel nacional. La presidenta del estado, Janine Áñez, aseguró en Tarija que las acusaciones contra Evo Morales no quedarán en la impunidad. Esto en referencia a las denuncias por presunto estupro. El gobierno, mediante decreto supremo, determinó ampliar la vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir vencidas hasta diciembre de 2020. Entidades públicas y privadas deben atender a ciudadanos con documentos caducos. El hospital de la mujer está limitado en cuanto al equipamiento. Según el director de este centro, también están con el personal médico reducido para iniciar la reconversión a un centro COVID. En cinco días, el Cerecí en La Paz inscribió a 5.000 nuevos jóvenes en el padrón electoral. En la ciudad de La Paz, el registro fenece el jueves a las 16 horas debido al mega rastrillaje. En el resto del país, el registro culmina el viernes. Cerca de 200 jóvenes serán capacitados en el alto para realizar el delivery de producción alteña. Alistan una aplicación Android. Resumen de noticias.